El camerino del Estadio de Casa Blanca fue entregado a la Selección Ecuatoriana de Fútbol para el partido de este martes frente a su similar de Uruguay. Gustavo Alfaro, entrenador de la Selección Ecuatoriana de Fútbol, indicó que es un camerino digno del primer mundo y lo comparó con un estadio europeo. Después, en conferencia de prensa, el técnico de la Selección indicó que ante Uruguay tenemos que hacer un partido muy concentrado, atento, intenso y permanente para tratar de acumular los méritos y así poder quedarnos con la victoria, esto durante la conferencia de prensa. Además, insistió que tratará de hacer un partido acorde con las circunstancias, ante un rival muy complejo, muy difícil, que tiene mucha experiencia y que juega muy bien en función de hacer desesperar a sus rivales para aprovechar los desequilibrios que cualquier equipo pueda tener. Alvaro insistió en que Ecuador cuenta con muchos argumentos para sustentar la ilusión de poder ganarle a Uruguay, porque es un equipo que intenta jugar de igual a igual ante cualquier rival. Uruguay siempre juega de la misma manera de local, de visitante, en la altura o en el llano. No hay que confiarse, ellos tienen templanza y nosotros somos jóvenes y buscamos un triunfo, dijo Alfaro.